Lo que le ofrecemos es poder, un poder auténtico y a manera de presionar. Soy Nicón, no digas nada de lo que te he dicho. Beatriz, encárguete de que ese imbécil no se acerque nunca más a Dios. Tira el reloj, cabrón. Ayer por la madrugada se encontró el cuerpo de otro ejecutivo de Ultranet. Ahora que lo dices, tal vez no fuiste tú. ¿Quieres ir a negociar y matar a su asesino? Si se trata de cazarlo, conozco a la persona indicada para eso. Oh Señor, nunca he tenido tanto miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!